Bueno y desde México, Silvia Pinal recibió un merecido homenaje preparado por el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y quitando la polémica que lo rodea, Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán acompañaron a su mamá en este emotivo momento. Silvia Pinal fue reconocida por el Consejo del Paseo de las Estrellas de Las Vegas. La última diva del cine mexicano recibió también una medalla al mérito y las llaves de la ciudad del pecado por parte del Congreso del Estado de Nevada. Con gran cariño le reconocemos toda su trayectoria, toda su carrera. La queremos mucho, esperamos que siga mucho tiempo acá con nosotros para disfrutar de todo su talento y toda su persona. Queremos entregarle el día de hoy por parte del Paseo de las Estrellas, Book of Stars Las Vegas, a la señora Silvia Pinal este reconocimiento. Acompañada de sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique, la actriz y productora se mostró emocionada además al enterarse que el día 3 de marzo queda establecido en Las Vegas como el día oficial de Silvia Pinal. No es fácil. El momento en que te ofrecen este premio, pues para mí fue una cosa, una sorpresa muy agradable. Porque es un premio especial, fuera de mi país, estando en México, ahí lo voy a llevar, lo voy a enseñar, lo voy a presumir, pero lo voy a llevar sobre todo en mi corazón. Es un premio muy hermoso, un premio que damos de la gente sencilla, de la gente que ama el pueblo, que el pueblo la ama a ella. Y pues todo esto que estamos aquí diciendo, lo vamos a repetir muchas veces en muchos lados, para que nunca se olviden de este lugar. Este lugar hermoso, lleno de gusto, de disfrute, de momentos agradables. Y pues me voy feliz, me voy agradecida, me voy con un recuerdo muy hermoso y lo voy a andar presumiendo por todas partes por donde yo vaya. Es un premio de gente que es trabajadora, de gente que están defendiendo el nombre de México, o el nombre de actores, o el nombre de todo lo que se necesita relacer, que se necesita presumir. Y esto, he estado aquí unas vegas, pero muy pocas veces he estado premiado, y este premio lo llevo en mi corazón, porque de verdad que son cosas que no se olvidan jamás, jamás. ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Es lo máximo! ¡Silvia! ¡Felicidades por su reconocimiento! Por el galardón, por las llaves... Justamente nos habías hablado de este galardón, a ti te lo ofrecieron, de hecho, hace... No, me lo dieron, me lo dieron. Ah, te lo dieron, el año pasado. Sí, aquí vinieron, me lo entregaron y demás. Entonces, como Gilberto Barrera, mi compadre, que es director de TV y novelas, también le dieron ese reconocimiento, creo que un poco antes que a mí. Y le digo, oye, ¿y sabes cómo para cuándo vamos a ir ahí a Las Vegas Boulevard, donde está el París, a develar nuestra estatua? Digo, nuestra estrella, y dice, Gustavo, no vamos a ir a menos que se paguen 50 mil dólares para el mantenimiento de la estrella anuales. ¿Pero eso es en Las Vegas o en Broadway, la tuya? En Las Vegas. En Las Vegas, sí. Porque a mí me estaban diciendo que esta entrega a Doña Silvia Pinal, esa estrella no va a tener ni requerir ningún pago, ¿eh? Sí, pero en Las Vegas. Pero se la dieron, se la dieron en la mano, en el piso todavía no está. Gustavo. No, pero sí, pero te he preguntado, Gustavo, que la pueden dar en la mano y a lo mejor ya en el piso sí. A ver, yo lo tengo en mi oficina. Ah, ya te entendí, ok, ok. O sea, te dan el reconocimiento así de Las Vegas Boulevard, no sé qué, pero en el piso del street de Las Vegas no está. Es el mantenimiento, ¿no? También son muchas cosas que te cobran, pero es mucho dinero. A mí me estaban diciendo alguien de los organizadores que no se paga por esa, habrá que ver. No sé, o sea, yo estaba pensando mis vacaciones a ir a Las Vegas a develar mi estrellita. Yo creí que íbamos a hacer un programa en vivo desde Las Vegas, ahí, luego nos pasábamos ahí a la perdedera, al pecado. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta? El pecado, sí. A mí yo no. Ay, a mí no. Yo perder dinero, me cuesta mucho trabajo ganar el dinero, el poco o regular dinero que tengo para perder. Yo no puedo. Claro, oigan, y qué padre que en vida esté disfrutando de esto doña Silvia Pinal, que además acompañada por sus dos hijos.